¿Qué le saca de quicio? Yo para empezar y después los demás. De vez en cuando se le ve... Yo para empezar y después los demás. ¿Qué me saca de quicio? Pues depende de la presencia que tengas en un momento dado. Soy un hombre de prontos, pero tampoco me llevan muy lejos. ¿Qué le hiere? Que me hagan daño, equivocarme. ¿Y ya finalmente qué le cabrea? Pues muchas veces no controlarme, otras veces equivocarme y después mucho que me quieran engañar. ¿La promesa que no hará nunca? ¿La promesa que no haré nunca? Pues probablemente la de nunca decir toda, 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 toda la verdad. ¿El poder está lleno de trampas? Sí. Sí. Y además uno se las pone también así. ¿Y cuál es la más profunda? La que tú te pones. La que tú te pones. El no ver la realidad. Ese es el gran riesgo de casi todo y especialmente de eso. ¿Quién controla las armas de los Estados Unidos? Supuestamente la democracia norteamericana. Y en un porcentaje... ¿Y como el 70% está a favor de la guerra? Ruina. Bueno, pero eso no quiere decir que las armas estén todas en esa dirección. Estados Unidos es una democracia, como hemos podido ver muchas veces, para nada perfecta. Claro. Si no hay petróleo, ¿qué pasa? Pues que de momento todo esto que tenemos aquí... No estamos hablando. Este vaso, este micrófono, la tele, la tal... O sea que... Hasta que no inventen otra cosa, que prometen los técnicos que sí la van a inventar dentro de 30 años, pues ¿dónde estamos? Claro. Ahora comprendo la guerra. No. Yo no creo que sea una guerra... No. Yo no creo que sea una guerra por petróleo. No hay suficiente cambio de la situación. No, no lo creo. Todo puede pesar, pero no lo creo. Fue más de petróleo la del 91 que esta. Pero, no, yo creo que si se quieren buscar explicaciones, yo creo que hay más bien explicaciones geopolíticas que se derivan del 11 de septiembre. Pero yo no creo que sea una guerra económica. Sí, porque lo de las armas no termina de aparecer. Parece que no. Eso no... Pero eso hasta Naciones Unidas dijo que existía, ¿no? Sí, sí, pero... Analice esta frase de Gandhi. El ojo por ojo hace que el mundo se quede ciego. Estoy de acuerdo. Solo... Es decir, las relaciones internacionales caminan con muchísima dificultad hacia un mundo de reglas y no de fuerza, pero con muchísima dificultad, como todos podemos comprobar. Analice esta frase de Marx. La violencia es la partera de la historia. Yo nunca he sido ni marxista ni he creído demasiado en que Marx tuviera una explicación de la historia. Me quedo más con Gandhi que con Marx. Analice esta última. ¿España va bien? España... Esa frase me gusta. Esa frase me gusta. Y me suena, además. Oye, vaya trío. Gandhi, Marx y José María Aznar, ¿ya está? No está mal. Es una conclusión... No se lo digáis a Felipe González. Una conclusión redonda. Mi gratitud, señor Rato. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido un placer estar aquí. Gracias, Isabel. Bueno, Isabel. Hasta siempre. Yo sigo aquí de becaria a ver si aprendo algo. Así que nada, ya con los conocimientos que adquiera... Es el maestro de los años. Es el maestro. Por eso digo, estoy aquí yo de aprendiza. A ver si se me pega algo. Muchas gracias. Buenas noches y suertes.